Nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios. Hoy en el Evangelio meditaremos sobre el significado profundo que tiene el ayuno y en qué consiste a vino nuevo o tres nuevos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós Esto dice el Señor Aquel día levantaré la cabaña caída de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas, y las reconstruiré como antaño, para que posean el resto de Edón, y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre. Oráculo del Señor que hace todo esto Vienen días, oráculo del Señor, cuando se encontrarán el que ara con el que ciega, y el que pisa la uva con quien esparce la semilla. Las montañas destilarán mosto, y las colinas se derretirán. Repartiré a los desterrados de mi pueblo de Israel. Ellos reconstruirán las ciudades derruidas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán su vino, cultivarán huertos, y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra, que yo les había dado, y ya no serán arrancados de ella, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dios anuncia la paz a su pueblo Dios anuncia la paz a su pueblo Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz A su pueblo y a sus amigos Y a los que se convierten de corazón Dios anuncia la paz a su pueblo La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Dios anuncia la paz a su pueblo El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él Y sus pasos señalarán el camino Dios anuncia la paz a su pueblo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor Y yo las conozco y ellas me siguen Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Los discípulos de Juan se acercaron a Jesús Preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos Ayunamos a menudo Y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo Mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo Y entonces ayunarán Nadie echa un remiendo de paño Sin remojar un manto pasado Porque la pieza tira del manto Y deja un roto peor Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos Porque revientan los odres Se derrama el vino Y los odres se estropean El vino nuevo se echa en odres nuevos Y así las dos cosas se conservan Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es interesante en este evangelio que hemos escuchado Vemos que los discípulos de Juan De San Juan el Bautista Preguntan a Jesús ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos Y tus discípulos no ayunan? Pero seguramente que estos discípulos de San Juan el Bautista Fueron obligados por los fariseos A hacer esta pregunta a Jesús Porque si bien sabemos Y hemos leído, leemos en el evangelio Que los fariseos a menudo Tendían una trampa a Cristo Y esta vez son los discípulos de Juan Los que preguntan ¿Por qué tus discípulos no ayunan? En cambio nosotros sí Tenemos que también comprender Que esto del vino nuevo Y los odres nuevos Es el Nuevo Testamento Es el anuncio del evangelio Pero me gustaría también comentar Sobre el tema del ayuno Es verdad que no estamos en tiempo de cuaresma Para hablar de ayuno Pero el ayuno es esencial En la vida del cristiano Porque estamos llamados a hacer sacrificios Mortificaciones En cualquier periodo del año No solo en tiempo de cuaresma Ya sabiamente San Pedro, crisólogo Decía con respecto al ayuno El ayuno es el timón De la vida humana Y rige toda la nave De nuestro cuerpo A nosotros ¿Qué nos aporta ayunar? Nos aporta muchísimo Porque cuando nosotros ayunamos No es de que nosotros estamos Haciendo o incrementando La gloria La grandeza de Dios No Es algo bien Para nosotros mismos Para aprender A renunciar En ciertas cosas En aquello que me separa De Dios No es un bien para Dios Es un bien Para nosotros La mortificación El ayuno Esto nos ayuda En nuestra vida espiritual En saber discernir Lo que me hace bien Y lo que me hace mal Pero no solo podemos ayunar De la comida Sino también De otros elementos Por ejemplo Podemos ayunar Del entretenimiento Es decir Las redes sociales O también Conductas negativas Es decir La lengua Hablar mal De las demás personas Tenemos que limitarnos A no hablar mal De los demás Sino sobre todo Intentar Amar Al prójimo Ponernos Al servicio De nuestro prójimo Especialmente El más necesitado Ayudar Al pobre Si podemos Y está Dentro De nuestras posibilidades Tenemos que Hacer el bien El ayuno Nos lleva también A hacer el bien Es decir A vaciarnos De nosotros mismos A vaciarnos De ese orgullo De esa soberbia De ese rencor De ese corazón De piedra Y pedir a Dios Que nos transforme Que arranque de nosotros Ese corazón de piedra Y que lo transforme En un corazón De carne En un corazón Que sepa amar En un corazón Que sepa Agradecer En un corazón Que sepa decir Señor Gracias 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 Porque tú Me amas Gracias Porque tú Eres ese Nuevo vino Ese amor ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Es que sea Nuevo vino Es la nueva alianza El nuevo pacto El evangelio El anuncio Del evangelio La redención La salvación Es Dios es amor Dios es padre Nosotros estamos llamados A amar A imitar A Cristo A seguir Las huellas De Cristo Pero eso también Nos lleva A renunciar A nosotros mismos A vaciarnos De todo aquello De todas aquellas cosas Negativas En nuestra vida Dios Es amor Nosotros Necesitamos Una renovación Interna Tenemos que dejarnos Moldear Por Cristo Por la gracia De Dios Para que podamos Dar frutos Y podamos dar frutos Y esos frutos Serán frutos En abundancia Es interesante Porque en el evangelio Cristo Dice ¿Cómo es posible Que ahora van a ayunar Los acompañantes Del esposo Cuando el esposo Está con ellos? Sabemos que Cristo No hacía mucho Había elegido A sus apóstoles Les estaba Apenas enseñando Qué era lo que tenían Que hacer En ese momento No era el momento Para hablarles De ayuno Cuando el católico Ayuna No es para que se ponga Cabizbajo Ni triste Porque el evangelio No es Para que nosotros Nos convirtamos En personas Aburridas O amargadas El evangelio Es para vivirlo En alegría En alegría De que Cristo Ha resucitado De que Cristo Ha vencido A la muerte De que Cristo Es nuestro rey De que Cristo Es nuestro señor Oremos a Dios Padre Por la iglesia Para que ayude a todos Con la verdad del evangelio A conseguir la verdadera libertad Roguemos al señor Te rogamos Óyenos Por los gobernantes De todos los países Para que garanticen Las necesarias libertades Procurando la educación Cívica Para su ejercicio Roguemos al señor Te rogamos Óyenos Por los que luchan Por liberarse De cualquier esclavitud Para que sus esfuerzos No sean en vano Roguemos al señor Te rogamos Óyenos Por todos nosotros Para que aprendamos La verdadera libertad Cristiana Siendo servidores Unos De los otros Por amor Roguemos al señor Te rogamos Óyenos Señor Dios nuestro Escúchanos Enséñanos El sendero de la vida Sácianos de gozo En tu presencia Por Jesucristo Nuestro señor Amén Sácianos de gozo Sácianos de gozo Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oh Dios Que actúas Con la eficacia De tus sacramentos Concédenos Que nuestro ministerio Sea digno De estos dones sagrados Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Tú eres el Dios vivo y verdadero El universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo Has dejado la huella de tu gloria En el hombre Creado a tu imagen Tú lo llamas a cooperar Con el trabajo cotidiano En el proyecto de la creación Y das tu espíritu Para que sea artífice De justicia y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno de tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Gracias El cáliz de mi sangre Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Agustín Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De Rodolfo Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así, con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros su reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Y con tu espíritu Daos fraternalmente la paz La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo, Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!